¡Listo! Terminamos la clase de hoy, que estábamos solas con la chiqui, pero trabajamos muy bien piernas, sobre todo isquiotibial, la parte de atrasos femorales, trabaja también glúteos, un poco de aductores, o sea, estuvo completa la clase, fácil, sencilla, nada complicado, pero muy efectiva. Así que esta la podés repetir dos veces por semana, estaría muy bien. Y después le agregás otra de cuádriceps para tonificar un poco más, que visteis ya con el calorcito, uno se pone un llorcito, una pollerita más corta y qué sé yo, entonces para tener las piernas más tonificadas. Bueno, agradecimientos del día de hoy, como siempre, a nuestra Natalia Herrera, Nacha Herrera, que nos maquilló para Marcelo Mayer, que está en la calle Casanova, le mandamos un besito muy grande a Marce. Nati nos maquilla siempre divina con nuestro delineado hermoso. Le mandamos un besito también muy grande a Susana San Pietro, que nos hace las manitos, te las cuida, te las deja divinas estas manitos con este esmalte semipermanente que te dura un montón. Acordate de los masajes covido que hace Susana, que te deja la piel terza, luminosa, pero hermosa, aparte que es mimo, viste, porque estás una horita y moneda, casi dos, una hora y media, con relax. Así que le mandamos un besito a Susana, esta semana vamos por esos masajes también. Le mandamos un beso muy grande también a Paola Arduin, que es representante en Bahía Blanca y la región de productos baguettes. Pao, un besito y te esperamos cuando quieras aquí en el programa. Bueno, si te gustó este programa, por supuesto, lo podés buscar en nuestro canal de YouTube, tu entrenador en casa y lo repetís las veces que quieras. También te esperamos en nuestro salón, en Alberti 1791, en Villamitre, para tomar esta clase que hicimos hoy. Si no, baile, hit, local, aerolocal, mirá, millones de clases. Nos seguís en nuestras páginas, en nuestras redes, que Pancho pone todos los datos nuestros. Nos buscás en Instagram y ahí tenés los horarios, qué clases damos, con qué profe, etcétera, etcétera. Ahí tenés todos los datos. Bien, un besito muy grande a Mariela de Bitnik, que nos viste programa a programa, que nos da estos colores espectaculares. Esta camperita, está buena esta camperita porque es liviana, para ahora, para esta época. Hermosa copada, porque te hace el jueguito, remerita, es tremenda. La buscás en nuestras redes, que no solamente podés comprar los productos, sino ser revendedora de Bitnik, que es una excelente idea. Bueno, listo, creo que dije todo. Nos volvemos a encontrar miércoles que viene, 19 horas. Tu entrenadora en casa, por Canal 7. Te esperamos. Chau, chau. Baila de noche y de día, 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 día.